El día de hoy gente volvemos con el video de intercambios interesantes en Tik Tok Así que no por más tiempo, iniciamos Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video, pa' que no chicos? Y yo y gente, si el día de hoy nuevamente vamos a aventurarnos dentro del mundo de los intercambios Pero en Tik Tok, porque en Tik Tok todavía no hemos visto todos los intercambios En serio, hay muchísimos más que todavía podemos descubrir y puede ser muy interesante Así que el día de hoy vamos a descubrirlo y a ver que tal nos va Pero antes de comenzar les queréis decir que si no se suscrito al canal y le invito a suscribirte Para que no te pierdan en nuevos videos de esta comunidad, muchísimas más grandes Así que suscríbete Y también les queréis decir que si queréis un saludo en el próximo video, tienen que seguirme en cuenta en Tik Tok Me sigues y comentan en el nombre en Tik Tok, Hashtag Tee Maddy, Hashtag Yo que les estoy mandando un saludo en el próximo video Vámonos con el primer Tik Tok del usuario xxadotmepapertladesxx Que el día de hoy en serio está dando wow, me está impresionando el intercambio Porque la verdad si lo acepta, yo pienso que ganaría en serio sobrado Porque le está dando por su batlagon, que él está dando su batlagon Un loro sin pociones, una jirafa sin pociones, una tortuga y un unicornio del mal Pero analizando muy bien el intercambio, yo creo que si ganaría Porque por la jirafa ya te pueden dar un batlagon Y además está dando un loro, una tortuga y un unicornio del mal Es como si estuviera dando esas 3 mascotas legendarias gratuitas Pero veamos que hace la chica, en serio Tengo muchas dudas de que hace la chica Por favor amiga, dime que lo aceptas Por favor, dime que sí, dime que sí No, no, por favor, no, no, no amiga No, era un buen daddy, la verdad Yo pienso que si hubiera ganado bastante Y además hubiera conseguido más mascotas Que te puedan un batlagon por la jirafa Y más mascotas por las demás mascotas legendarias que te estaba dando Vámonos con otro TikTok de la misma chica que le estaban ofreciendo a una jirafa FNR por un unicornio sin pociones más Un talón rojo en FR Ojo, quiero ver si la chica que le está dando la jirafa la acepta Porque yo opino que es un poco complicado La verdad, diré, es un poco complicado Es muy complicado de que te lo acepten Pero puede pasar un milagro Puede pasar un milagro en papel Ojo, un milagro en papel Así que veamos, veamos La chica lo ha aceptado La chica lo ha aceptado Queda en que la chica lo acepte Y no, amigo, lo entiendo, lo entiendo Es muy fuerte No, no, esa carita me rompe el corazón Vamos con el cine de TikTok Del chico a Dozmi.tlades.sis.versus.mi Que creo que son dos chicas, si no me equivoco Son hermanas Porque hay dos piernas O sea, cuatro piernas Así que esto significa que son hermanas las dos Y vamos a ver qué ofrece ella Le está dando un talón rojo sin pociones nada más A ver qué le da su hermana Para que sea un poco justo Vamos a verlo Vamos a ver lo que le ofrece A ver, creo que hay un montón De pets a su alrededor Y creo que va a buscar una pet A ver, creo que va a poner una pet O no me digas que lo va a aceptar No me digas que me lo va a regalar No, no me la contés En serio lo que tiene su hermana En serio es espectacular Ni siquiera yo tengo eso Pero veamos si lo acepta Está poniendo un montón de cosas A ver qué le pone su hermana Para complacerle todo eso Y lo acepta ¿Sermana también? No, no, no No puede ser No puede ser que clave No puede ser En serio Yo ni siquiera me encuentro Esos claves en todo En toda Doddmi Vamos con el siguiente TikTok de la misma usuaria Y vamos a ver Qué le ofrece esta vez Vamos a ver Qué le ofrece esta vez Su hermana Vamos a verlo A ver, está dando Un Frost Mega Neon Ojo, un Frost Mega Neon Y a ver qué le va a dar Un Shadow Que no está nada mal Encontrar unos impulsiones Dios mío Dios mío Creo que le estás un poco de más Yo solamente creo que Daría el búho Más algo Que yo quitaría El unicornio Y el Shadow Yo pondría el búho Y más cositas Pero vamos a ver Si la chica No puede ser No puede ser Qué gladi Qué gladi más buenísimo Tiene su hermana Del lado derecho En serio Qué gladi más buenísimo Tiene para aceptarlo Yo lo aceptaría Sin pensarlo Si yo fuera La del lado derecho Y sí lo va a aceptar Claramente Y sí lo acepto Es que qué gladi Qué gladi más impresionante También Vámonos con otro TikTok de la misma usuaria Que ojo Este TikTok Tiene medio millón de vistas Así que quiero ver Qué han ofrecido La verdad Me intriga bastante Qué han ofrecido Y ya está señalando Claramente los chicks Y a ver qué le da su hermana Tiene muy buenas pets Ojo Tiene pets Mega Neones También he visto por ahí Y a ver Vamos a ver Qué tiene su hermana Del lado izquierdo Que también tiene muy buenas pets Y está poniendo más Wow Un búho Mega Neón Comenzamos muy bien Con los Mega Neones Está poniendo un rinoceronte Wow No puede ser Por el búho Es una oferta muy buena Hasta creo que Recuperaría bastante En serio la chica Lo ha quitado Lo ha quitado el búho Y no No me digas No No En serio No me digas No me digas Que lo vas a aceptar ¿Sí? Pero no amiga Pierde bastante No No Qué dolor Qué dolor Qué dolor Es dar cuatro mascotas legendarias O tres mascotas legendarias Y una Uterrara Que es muy valiosa Por una mascota Uterrara Que ya se va a quedar Para siempre Y además su valor Ha descendido Hasta Posco de cine Tiktok Del usuario X.dotmi.mi.tladez.x Y de verdad Me da mucha risa Me da mucha risa Porque está dando Un papel higiénico Mega Neón Por un jabón líquido Si no me equivoco FNR En estos tiempos La verdad Yo veo más necesario El jabón líquido Pero el papel También es muy necesario Así que Vamos a ver Si lo acepta la chica El papel es Mega Neón Ojo Mega Neón 16 papeles Para hacer Esta locura De aquí Que es un papel Mega Neón En serio Que es increíble Vamos a ver Si la chica lo acepta Está preguntando algo Que no lo entiendo Porque está en inglés ¿Por qué no sabes inglés? Pero quiero ver Si lo acepta Quiero ver Si lo acepta Vamos a verlo La gran batalla Papel Contra jabón líquido Ella lo ha aceptado Ella lo ha aceptado Veamos si lo acepta Y también También lo ha aceptado Ojo Ha recaudado Un jabón líquido Mega Neón De NFR Vamos a ver En el tiktok Del mismo usuario Que ojo Este tiktok Es para los amantes De Peppa Pig Porque está dando Un pelo pony MFR Contra un Danny Perro NFR Pero en mi opinión Yo me quedaría Con Danny Perro Porque es un personaje Que la verdad Me gusta bastante Porque antes Si veía a Peppa Lo confieso Antes si veía a Peppa Pig Cuando tenía 5 años Si no me equivoco Veía a Peppa Pig Bastante Y me acuerdo De este personaje Claramente Y yo me quedaría Con Danny Perro Siendo sincero Yo me quedaría con él Pero veamos Si el chico lo acepta Veamos si sí Lo ha aceptado Solamente queda Que él lo acepte Vamos por favor Acepte Vamos Lo aceptó Lo aceptó Al final Danny Perro Por un pelo pony MFR Vamos con la siguiente Que este sí es muy bueno Este sí es muy bueno Porque es un Shwek F Contra un burro MFR La verdad Yo opino Que el burro Es mucho más valioso Por ser Mega Neón Claramente El Shwek solamente es F Si fuera FNR Y no puede ser Más le está dando A como se llamaba La chica No me acuerdo exactamente Pero le está dando Más su esposa de Shwek NR Ojo Este intercambio La verdad Es súper bueno amigo Debes aceptarlo Debes aceptarlo Porque de verdad Ganarías demasiado Ganarías demasiado En serio En mi opinión Vamos a ver si lo acepta Momento de suspenso Y no Es que era complicado Dos pet Una me ganó Por uno F Creo que era muy complicado Pero le agregó Le agregó Un burro F Ojo Puede ser Al final Vamos Lo aceptó Lo aceptó Y creo que fue un caje Súper bueno Y creo que sí Le va a beneficiar bastante En las demás ofertas Que puede hacer Vamos con el siguiente TikTok Del chico Chee-bajo .rblx Que esta vez sí Es del juego real Porque antes era Detrás de papel higiénico De cosas cursi De películas Pero esta vez sí Es de cosas real Que es del juego Así que Wow Están dando muy buenas cosas Que son el Batlavo Frost Fury FR Rata de oro FR Mono Ninja Unicornio NFR Que ojo Es muy pedido por las personas Porque es muy bonito En serio tengo que decir Es muy bonito Más un D-Rex Y un perro robot Pero quiero ver Que le están ofreciendo Quiero ver Que le están ofreciendo Pues estas cosas Y le están dando Wow A ver Un Shadow FR Grifo Que no es tan valioso El Batlavo Que si su valor Es mediano Es regular Tengo que decirlo Regular Pero a ver Si yo fuera En caso de él Lo aceptaría O no A ver Por el Batlavo Me pueden dar Un Shadow Puede ser que sí Porque antes sí Me han dado Como un Shadow Por un Batlavo Así que yo pienso Que si le pueden dar Un Shadow Por un Batlavo Y a ver Lo demás Que es como un grifo Más Los Batlavo Invisibles Que es claramente Los Batlavo Fantasmas Yo opino Que este canje De verdad Debería quitar Algo Para que sea Un poco justo Y mi opinión Creo que Brawl Les está dando Un poco de más Vámonos con El TikTok Del mismo chico Que está dando Su Batlavo En FR Que no sé por qué Creo que ya es La segunda fase Si es la segunda fase Ojo Esta va a decidir Todo Vamos a ver Que le están ofreciendo Un Unicorno En el Mal En FR Cinco Corderos Las dos pociones Pero es En FR Así que yo opino Que por el En FR Está casi Equilibrado Pero le faltaría Un poco más Que está dando Claramente Los Corderos Que no sé Si serán Crecidos Porque si serán Crecidos Yo opino Que no estarían Nada más Si son Crecidos Completamente Pero si son Recién nacidos La verdad Sería un poco Malo Porque crecerlos Y hacerlos Neón Va a costar Mucho tiempo Pero a ver En mi opinión En mi opinión Yo seguiría Buscando más intercambios A ver si me encuentro Uno mejor que este Ok Vamos con este Ticto Que está ofreciendo Su Frostlaon FR Y veamos Que le está dando La chica Del lado derecho Vamos a ver Que le está ofreciendo Por su Frostlaon FR Que no sé Que edad Tendrá La verdad Quisiera saber Su edad Pero ojo Tengo que decir Que no está Nada mal La oferta Es un Unicorno Del Mal FR Gato rosa Que es expirado NFR Para conseguir Una NFR Cuesta Y también Un Búfalo Mega Neon Que no es tan malo Eso porque Los Búfalos Se consiguen Todavía en la actividad Las mariquitas Si su valor Es un poco bajo Y aquí su valor Es interesante Puede valer Legendarios Y la data Si es muy devaluada Porque hay muchísima Cantidad de ellas Pero en resumen Es buena la oferta Yo creo que en mi caso Lo hubiera rechazado Hasta buscar una mejor Que esta Pero si a él le gustó No está nada mal Pero yo opino Que le pudieron dar Algo diferente Por esas tres mariquitas O cuatro mariquitas Un perro dalmata NFR Tengo que decirlo Que el chico Ya lo aceptó No sé por qué Por qué lo habrá dado Pero creo que ya lo ha aceptado Porque dice Close Y al lado dice Reportar Creo si no me equivoco Y ha dado Wow Lo ha dado Por una jirafa FR Y yo opino Que por la jirafa Puedes recuperar las cosas Te pueden dar Frost claramente Frost y muchas más cosas Porque la verdad El valor de la jirafa Está muy sobrevalorada Creo que en estos tiempos Pero yo creo Que se hizo un buen canje Porque te pueden dar Frost Lago Un Kitsune Mega Neon Claramente creo que también Te lo pueden dar Porque Kitsune la verdad Está muy sobrevalorado Dile sobrevalorado Muy desvaluado En estos tiempos No te pueden dar Muy buenas cosas Y más El perro dalmata Yo opino Que es un canje La verdad En mi opinión Empate En mi opinión Empate este K Vamos con el último TikTok del día Que están Un Frost Laon FR Un Frost Furia Me ganó Una Tortuga En FR Tlago Rojo Reno Ártico Búho Ártico Y más cosas Que la verdad Son muy buenas mascotas No puede ser Lo dio por un Shadu Tlago en FR Pero ojo Analicemos muy bien En el intercambio A ver Por el Frost Laon Me pueden dar Un Shadu Tlago Yo opino que Por el momento No es muy complicado Te lo pueden aceptar Pero milagrosamente La verdad Milagrosamente Porque es muy complicado Más el Frost Furia Me gané A ver Juntas las dos mascotas Que es el Frost Laon Más el Frost Furia Me pueden dar Shadu Yo opino que Hay personas que se resisten Todavía Que quiere que dé mascotas Así que Yo opino que A ver Por el Frost Laon Por el Frost Furia Y por la Tortuga Y Reno Ártico Yo opino que si Te pueden dar Un Shadu Tlago Yo opino que Si o si Te lo pueden dar Un Shadu Tlago Y creo que El chico En mi opinión Creo que dio un poco De más Que es el Bubo Ártico El Huevo Y el Tlago En FR O El Bubo Ártico Y el Huevo Que creo que estuvieron de más Por aquí estamos Cominando el video Y tengo que decir que El día de hoy Ha estado muy épico En serio Hemos visto a Shwek En ofertas Hemos visto al Burrito En ofertas La verdad Súper épico Y tengo que decir Que el día de hoy Me ha gustado bastante En serio Me ha gustado bastante Las ofertas Por el Shadu Tlago Que al final Yo opino que La chica Si dio un poco De más O el chico Dio un poco De más Por el Shadu Pero tengo que decir Que el día de hoy Ha estado mega Pero mega épico Y si quieres ser Nuevo miembro En este canal Solamente presione Un botón Que dice Donde vas a ser Nuevo miembro Que te otorgare No me da Que te mando Todo el video Si tu pensare Hay gente Mal novato Mal avanzado O mal supremo Que te encante Más Y como siempre Mándale saluditos A los miembros Y patrocinando En el canal Que son El chino Sign nombre Por ahora Madmax Emileano Y si hay mucho más Se puede verse A mí en el canal Y por patrocinar También les invito A que me sigan Donde en mis redes sociales Como son Twitter Y mi mensaje Que te sigan Y también que me sigan Donde en Tik Tok Y mi página Que te sigan Donde ver Roblox Y otros juegos Diferentes Por aquí Yo me voy a despegar Espero que os haya gustado Mucho este video Si es así No olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para no perder Los videos Y en personal Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau